de Bogotá. Pues hoy habría sido el gran debate de la moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María. Pues hace dos semanas, 26 senadores de diferentes partidos políticos presentaron esta moción de censura en contra del ministro de Hacienda, por supuesto por la venta de Isagen y la multimillonaria inversión que se hizo a la refinería Reficar de Cartagena. Pues hoy fue aplazada para mañana esta moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, y esto se debió a un corte de luz que hubo en el Capitolio Nacional. Pues el equipo periodístico de Cable Noticias se comunicó con la empresa de Codenza y dijeron que hubo un corte de luz en la calle Octava con Carrera Octava que afectó más de 160 viviendas. Por esto el Capitolio hoy no tuvo luz y no hubo esta moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María.